Hola, buenas, bienvenidos a esta Open Class de la Universidad Internacional de La Rioja titulada Neuroeducación aplicada a las TIC. Es un placer para mí estar aquí con vosotros. Mi nombre es María Ángeles Gómez y soy profesora en esta universidad en el Máster de Tecnología Educativa y Competencias Digitales. Bueno, pues también es un placer presentaros al ponente que estará con nosotros, el doctor Samuel Hernández. Él es doctor en neurociencias y en la actualidad investigador en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales en la Facultad de Magisterio en la Universidad de Valencia. Entonces, él ahora mismo también está como investigador en líneas relacionadas con la neurociencia educativa. Durante la Open Class estaremos hablando de diferentes temas que esperamos que sean de vuestro interés y hacia el final de la misma responderemos a alguna de las preguntas planteadas por vosotros. Bueno, encantada Samuel. Encantado. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Sí, sí. Y bueno, para comenzar con esta Open Class, pues lo primero sería entender un poco mejor a qué nos referimos con el término de neuroeducación, ¿verdad? Porque a veces puede resultar un poco ambiguo, entonces... O es un término algo novedoso, tal vez, ¿verdad? Porque realmente el inicio del estudio de la neuroeducación y que decir un poco el tema que vamos a tratar hoy relacionado con las TICs, ¿no? Es un tema que viene de hace unas pocas décadas, pues en particular el término neuroeducación, un poco la palabra ya nos informa, ¿no? De las áreas que están involucradas en esta especialidad. La neurociencia, por un lado, y por otro la didáctica o la educación y la relación que existe entre ambas en el estudio, ¿no? Especialmente de la ciencia de la educación. En este sentido, es cierto que, en particular, la especialidad de la neurociencia se compone, por un lado, de esa neurociencia que estudia más la fisiología y la anatomía del cerebro, pero por otro lado, se encarga, por ejemplo, de la parte de la conducta, de la psicología. Entonces, tenemos que dentro de las disciplinas se encontrarían la neurociencia relacionada con la fisiología, la psicología y la educación o didáctica dentro de esta nueva disciplina, que es la neuroeducación. Por tanto, podríamos hablar que la neuroeducación tiene diferentes niveles, ¿no? A nivel disciplinar dentro de ella, ¿no? ¿Cómo podríamos explicar esto? Sí, sí. De hecho, esta nueva disciplina, la neuroeducación, tiene la característica de resultar transdisciplinar. Junto con el concepto transdisciplinar encontramos otros dos, el de multidisciplinar y el de interdisciplinar. El de multidisciplinar, para que comprendamos a que se refieren estos tres conceptos, tomarían, por ejemplo, como partida el aporte que tiene la neurociencia y la didáctica o educación para conseguir un fin común. En el caso, por ejemplo, de la interdisciplinaridad, lo que encontramos es que existe una comunicación entre la disciplina de la neurociencia y la de la educación para conseguir este logro común también. Pero llegamos a este nivel que no lo cumplen todas las ciencias, pero en particular esta disciplina sí, el de la neuroeducación, y es que la neuroeducación crea una nueva disciplina a partir de la disciplina de la, perdón, la neurodidáctica, es una nueva disciplina que parte de algunos elementos que contiene la educación y otros que contiene la didáctica. De manera que crea unas nuevas metodologías, procesos, etcétera, a partir de estas dos disciplinas, neurociencia y didáctica, para crear nuevas herramientas que son mucho más resolutivas en la solución de determinados problemas que no pueden resolver aquellas otras dos disciplinas por separado. Vale, entonces estaríamos diciendo que la neuroeducación tendría, a grosso modo, esta parte de trasladar a los docentes el contenido sobre neurociencias que va a ser útil para la educación, a los docentes o a los alumnos, y por otro lado, esta parte en la que se busca el poder investigar sobre estos temas y para ello tenemos que crear nuevas metodologías, ¿no? Y entonces esta vertiente transdisciplinar que estabas comentando, ¿no? ¿Es así? Sí, es cierto que la neuroeducación, además de estos niveles de relación entre las diferentes disciplinas, tiene dos enfoques diferentes. Este enfoque que comentabas, es científico, investigador, en el cual se pretende, a través de la neurociencia, estudiar los procesos de aprendizaje, memoria, entre otros, que se observan en el proceso de enseñanza-aprendizaje presentes en la didáctica, en la educación. Pero además de este enfoque, presenta otro tipo, que es el de servir como medio de educación a profesores y estudiantes. En este caso sería llevar el conocimiento sobre la neurociencia que se tiene relacionado con los procesos de enseñanza-aprendizaje a profesores y estos profesores se encargarían de ser los especialistas, de trasladar la información a los estudiantes con el fin de mejorar sus capacidades académicas. Y en este sentido, ¿podrías comentar algún tipo de investigación donde se haya visto que el trasladar estos conocimientos a los alumnos podría ser interesante, podría mejorar su aprendizaje? Sí, sí, sí. Hay algunos estudios, por ejemplo, desde finales de los años 80, comienzan estudios relacionados con la neuroeducación, como son, por ejemplo, la relación que existe entre la teoría de la inteligencia y los logros académicos conseguidos por los estudiantes. Para que comprendáis, el experimento que se hizo en este caso fue tomar dos grupos de individuos en un aula y estos grupos de individuos correspondían a aquellos que tenían un pensamiento sobre la inteligencia como un ente fijo, es decir, algo que tenemos desde nuestro nacimiento de una manera inamovible, que no puede ser mejorado y que, por lo tanto, realmente no podemos desarrollar a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, se pudo observar que otro grupo de alumnos tenían una idea sobre la inteligencia la cual consideraban que podía evolucionar a lo largo de su vida, podían aprender más y, por lo tanto, desarrollar más esa inteligencia. Lo curioso de esto es que cuando se les informaba a todos los alumnos sobre la posibilidad de esta modalidad de la inteligencia, de esta teoría de la inteligencia que no es fija, que puede evolucionar a lo largo de la vida, se pudo observar en los alumnos que aumentó la motivación de estos para poder resolver los logros académicos y conseguir mejores notas y sentirse en general más motivados en el proceso de aprendizaje. Por tanto, el informar sobre, por ejemplo, aspectos como la plasticidad del cerebro, que pueden potenciar diferentes habilidades cognitivas con la práctica, todo esto parece ser que motivaba a los alumnos a mejorar en su desempeño académico. Sí, porque, al fin y al cabo, la plasticidad cerebral, neuronal, está directamente relacionada con la capacidad de que se producen cambios en el cerebro, como por ejemplo, sería conseguir un mayor nivel de aprendizaje o aquellos que conducen a que la inteligencia se modifique a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el que el alumno entienda que el cerebro tiene esta plasticidad, es maleable, puede cambiar a lo largo del tiempo, le permite motivarse para comprender que puede cambiar a lo largo de su educación. Vale, entonces vemos la importancia de tanto que los docentes puedan saber de estos temas, como también incluso el poder transmitirlo con una intervención determinada en el aula, transmitírselo a los alumnos. Y entonces, ¿cómo podríamos relacionar estos conceptos, este contenido, este conocimiento desde el área de neurociencias y neuroeducación, cómo lo podríamos relacionar con la tecnología educativa, con las TIC? Sí, básicamente sería trasladar características que encontramos dentro de la neurociencia, como por ejemplo, el hecho de que el aprendizaje, uno de los mejores modos de aprendizaje, es aquel que se basa en el uso de estimulación multisensorial, por ejemplo. Es decir, aprender conceptos, contenidos, etc., a partir de estímulos que contienen diferente naturaleza pero se refieren al mismo concepto. Por ejemplo, todos al escuchar una campana, se nos evoca rápidamente en la mente la forma de una campana, conocemos su nombre e incluso si hemos tocado alguna vez una campana, sabríamos la forma que tiene gracias al tacto. Del mismo modo, si nos tapan los ojos y no suena la campana, al tocarla recordaremos su sonido, podremos evocar el sonido, lo conocemos, también el nombre, también su forma visual. De este modo, entonces, si trasladamos este conocimiento en neurociencia, como por ejemplo, el aprendizaje basado en estimulación multisensorial a aplicaciones tales como las tecnologías de la información y la comunicación, resultará muy útil el uso de estas herramientas para, al contrario, conseguir un aprendizaje basado en aspectos de la neurociencia. Entonces, ¿nos podrías poner algún ejemplo concreto de investigaciones donde se muestre esto y luego poder relacionarlo también con algún ejemplo concreto de tecnología educativa? Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, tenemos el caso de una investigación en la que se pudo comprobar que cuando a un grupo de individuos se les enseñaba una lista de objetos mostrándoles visualmente el objeto y su sonido, estos aprendían y memorizaban durante más tiempo más objetos de esa lista que aquellos que solamente o veían o únicamente escuchaban el sonido correspondiente a esa lista de objetos. Además, añadir que se producía la activación de una región del cerebro en la que se produce la asociación de estímulos de diferente naturaleza. Fue de los primeros estudios en los que se vio este tipo de relación a nivel de funcionalidad en el cerebro. Además, posteriormente, se llevó a cabo otro experimento, por ejemplo, en el que se le mostraba a un grupo de individuos, en total eran tres grupos, ahora veremos cuáles eran, al primer grupo, por ejemplo, solamente se le mostraban unos objetos y se les explicaba el objeto, su forma, etc. A otro grupo se le permitía, además de la explicación, ver cómo otras personas manipulaban esos objetos. Y en tercer lugar, otro grupo podía manipular el objeto, tocarlo, a la vez escuchar la explicación y observar el objeto en sí. Se pudo ver que el grupo de individuos que en el mismo tiempo aprendieron estas listas de objetos, el tercer grupo que manipulaba los objetos, aprendían y memorizaban mayor número de objetos que aquellos que solamente vieron manipular a otros estos objetos y, a su vez, aquellos que solamente veían esos objetos durante la explicación de qué era ese objeto. Lo cual nos indica que a mayor cantidad de estímulos de diferente naturaleza, en el último caso sería una naturaleza táctil y motora por el movimiento realizado por el movimiento realizado por la persona sobre el objeto, además de visual, permite aprender y memorizar mejor las características o la lista de objetos que contenía el experimento. Pero lo curioso también es que visualizar a otros, manipular los objetos, verlos cómo se mueven, también mejora la capacidad de aprender una lista de objetos, por ejemplo. Y relacionado con estos experimentos, me gustaría comentar uno que llevamos a cabo en nuestro departamento, el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales de la Universidad de Valencia. Relacionado con este, porque trataba el concepto de la corporalización o embodiment, que básicamente trata sobre cómo podemos, a través del cuerpo en este caso, modelizar conceptos, objetos, etc. Por ejemplo, en nuestro caso lo que hicimos fue tomar un concepto de la física y de la química, como podría ser la fusión nuclear. En la fusión nuclear, básicamente, dos átomos chocan entre sí y se desprenden diferentes tipos de partícula y se crea un isótopo, una nueva forma. Los niños, los chicos de determinado nivel académico, participaron siendo parte de las partículas de esos átomos y actuaban del mismo modo que actúan los átomos al chocar y se desprendían algunos de ellos haciendo el papel de partículas y luego se unían de determinada manera aquellos que se tenían que unir para formar una nueva partícula por otro lado. Este procedimiento tenían que desarrollarlos ellos solos a partir de una serie de características que les proporcionó inicialmente el profesor sobre ese modelo, pero por medio del ensayo-error van aprendiendo a moldear ese modelo. Por tanto, aquí estaríamos viendo que hay una estimulación multisensorial en el sentido de que los alumnos han entendido una explicación, aunque sea breve, están representándola y también pueden verla. Eso es, en este caso. Es muy interesante porque, por un lado, no estamos viendo esta estimulación multisensorial, pero por otro lado, en este caso no tendría asociación de tecnología educativa, pero podemos relacionarla con algunos tipos de tecnología educativa como podrían ser la realidad virtual o aumentada. ¿Qué se puede saber al respecto? De hecho, en el caso de la realidad virtual o aumentada, tal vez sea una de las herramientas que con más facilidad podemos utilizar este concepto de aprendizaje multisensorial, que permite, de alguna manera, integrar estímulos de diferente naturaleza. En cuanto al uso, en particular, de estas herramientas, comentar otros experimentos como el que se ha observado más recientemente, ha sido durante la última década, por ejemplo, en el que se tomaba dentro de un aula a dos grupos de alumnos y se recreaba una situación similar a la sucedida con la explosión de la central nuclear de Fukushima. Y lo que se hacía, básicamente, era que uno de los grupos de alumnos debían realizar un trabajo de la manera habitual, tomando información en sus casas sobre la energía nuclear, sus posibles efectos en casos de accidentes, etc. Mientras que el otro grupo llevó a cabo un trabajo, un proyecto algo más vivido y real, en el cual, utilizando pantallas táctiles, tabletas, se les integró un programa que el programa lo que hacía era mimetizar un medidor de radioactividad. Y en el campus en el que estudiaban estos chicos se distribuyeron zonas que la tablet era capaz de detectar que simulaban zonas en las que existían diferentes niveles de radioactividad. Cuando la tablet, en este caso, detectaba ese punto, medía el nivel de radioactividad simulado y le daba información al estudiante sobre qué efectos producía esa radioactividad sobre el medioambiente y sobre las personas. Lo curioso de esto es que cuando se les pasó después unos cuestionarios a los participantes, se pudo comprobar que se produce una gran inmersión de los estudiantes a través de estas tecnologías en este proceso de aprendizaje. Vivían muy intensamente ese proyecto, esa actividad, hasta el punto de tener sentimientos relacionados hacia... empatizaban con la situación, hasta el punto de comprender muchísimo más qué soluciones, qué intervenciones se deberían realizar frente al uso de la energía nuclear, etc. Y en otros términos, todo esto se podía resumir en que se produjo un gran aumento de la motivación a partir de los cuestionarios que se les pasó a los estudiantes. Por tanto, es interesante ver cómo se puede estar dando esta estimulación multisensorial, con lo que se puede mejorar este aprendizaje y además, también es curioso, como comentabas, este aumento a nivel emocional y de empatizar, es decir, vivir esa realidad virtual o aumentada como una realidad para ellos incluso a nivel emocional. Entonces, aquí podemos tener también una ventaja, por ejemplo, se me ocurre en muchísimas áreas, pero por ejemplo, la hora de querer hablar de sostenibilidad o de querer hablar de medio ambiente, donde haya que movilizar a las personas. Situaciones reales relacionadas con el día a día, contextualizado para el alumno, situaciones en las que él pueda participar de manera muy activa, un poco todas estas herramientas permiten de un modo más sencillo que esto se pueda producir. No significa que no se puedan conseguir con otras herramientas, pero ciertamente se puede ir demostrando que estas herramientas ayudan mucho más en ocasiones. ¿Y tendrías otro ejemplo que nos pueda también mostrar cómo se fomenta este aprendizaje o cómo se pueden aclarar conceptos mediante este tipo de tecnología? Sí, por ejemplo, otro caso estudiado hace aún menos años es el del Instituto de tecnología en Israel, actualmente muy potente, y han podido comprobar que el uso de este tipo de tecnología, que es capaz de mostrar la información de un modo más explícito, más claro o más completo, ha podido comprobar que disminuye la ambigüedad en las explicaciones, en la definición de conceptos. ¿De qué manera? Pues hicieron un experimento en el cual explicaban a un grupo de alumnos un concepto a través de un modelo que estaba representado en dos dimensiones y el cual podía moverse, pero el movimiento solamente podía verse en dos dimensiones, frente a otro grupo de alumnos que recibían la información sobre ese concepto en tres dimensiones y también con movimiento. Lógicamente, el objeto que estaba en tres dimensiones con movimiento daba mucha más información en ocasiones que el de dos dimensiones o menos ambiguo. Y por lo tanto, los alumnos que se les pedía a continuación que resolvieran un problema tras aprender el concepto con un modelo o bien con el otro, lo hicieron mejor con el modelo en tres dimensiones porque entendieron mejor ese concepto en movimiento y en tres dimensiones, que traía más información. Pero lo curioso es que a la vez que se les pedía resolver ese problema, se les estaba midiendo la actividad cerebral y lo que se comprobaba era que la carga mental que suponía el resolver ese problema era menor cuando habían aprendido el concepto por medio de la explicación con el modelo en 3D. Sin embargo, con el modelo en 2D cometieron mayor número de errores y para colmo, la carga mental que les suponía el trabajo mental que debían realizar para recordar, memorizar, entender, aplicar en la resolución del problema era mucho mayor. Vaya, entonces son claros ejemplos de cómo este tipo de tecnología, en este caso hemos hablado de la realidad virtual o aumentada, puede mejorar el aprendizaje de los alumnos. Pero bueno, también cabe la pregunta que es de gran interés, sobre todo con estas tecnologías y con los jóvenes, que es relacionada con si puede existir adicción en relación a la tecnología educativa. ¿Qué es lo que nos puede decir la neurociencia en relación a esto? Claro. Antes un poco de comenzar con los procesos que se producen en el cerebro, las características generales que se observan en los cerebros a diferentes edades, deberíamos, ante todo, puntualizar que lo importante tal vez en estos asuntos es que existe una variabilidad en cuanto a características en los individuos, algunos que sufren de una mayor probabilidad de adicción hacia determinados estímulos, con lo cual hay que tener en cuenta que todo lo que se diga contiene una variabilidad siempre implícita y no debe ser aplicado siempre del mismo modo. Pero sí que se ha podido observar que, por ejemplo, durante la adolescencia, en relativo a las adicciones, encontramos un circuito de recompensa que se encarga de producir motivación en las personas, es en términos generales, no solamente en los adolescentes, crea motivación para conseguir determinadas metas. En este sentido, la única diferencia es que durante la adolescencia se producen niveles de un neurotransmisor en estos núcleos mucho más alto en ocasiones que durante la adultez o durante la infancia. Por lo tanto, digamos que los momentos de motivación para determinados estímulos podrían ser mucho más altos que durante la adultez o el periodo previo a la adolescencia. Esto puede llevar de alguna manera, en determinadas situaciones, frente a estímulos que generalmente puedan provocar algún tipo de adicción, alcohol, estupefacientes, determinado tipo de juegos que tienen recompensas, a la adicción de determinadas personas en particular a estas edades. Y luego habría que comentar además que bastante relacionado con este tema se encuentra otro concepto que es el de desfase de desarrollo entre el prefrontal, que es una región encargada de funciones ejecutivas tipo la toma de decisión, o la regulación emocional, o bien la planificación. Sucede que durante la adolescencia no se encuentra totalmente desarrollada esta región. De hecho, se puede alcanzar hasta los 25 años de edad y tal vez en este momento es el periodo en el que se observa que finalmente se ha desarrollado esta región. Sin embargo, otras regiones tales como el sistema límbico, otras zonas o otros núcleos y otras conexiones, como son el circuito de las emociones o el sistema límbico, ya están totalmente formadas. ¿Y qué sucede? Que no existe una verdadera regulación totalmente adecuada durante estas edades de las emociones, de manera que frente a determinados estímulos también se pueden observar reacciones exacerbadas, sobre todo cuando nos referimos a violencia, agresividad. Todo esto, un poco, si lo conectamos con determinadas tecnologías, aquellas que no están dirigidas a la educación, sino especialmente a la que son recreativas, pueden suponer un problema tal vez. Vale, pero entonces, dentro de lo que has comentado, ahí habría cierta variabilidad que va a depender de diferentes factores, ¿no? Sí, sí, sí. Y siempre tal vez refiriéndonos a que en este caso podrían ser cuando nos centramos en juegos que están más bien destinados no al ámbito educativo, sino más bien al ámbito recreativo. En estos casos, por ejemplo, lo único es que lleva consigo el uso de tecnología, de la información y de la comunicación, smartphones o tablets. El problema sería, por ejemplo, que los contenidos podrían ser inapropiados. Se ha podido comprobar, y luego hablaremos de esto, que en función de los contenidos se produce una activación diferencial en nuestro cerebro. El tiempo de exposición a estos juegos también es un tema muy importante a tener en cuenta. Y, en último lugar, como hablábamos, esta variabilidad en la conducta de las personas. Al fin y al cabo, tal vez esta conducta puede estar debida a una diferencia en la fisiología del cerebro de estos individuos. Estos tres factores son cruciales para poder explicar cuánto de recomendable o no puede ser este tipo de tecnología para determinados adolescentes. Siempre hay que puntualizar que el último elemento, el de la personalidad o las características en la conducta de la persona, pueden ser las más importantes para definir a qué grupo de personas no es recomendable permitirles el uso de este tipo de herramientas. De acuerdo. Entonces, ahí entraría, como lo que has comentado antes, la diferencia entre quizás un videojuego de este tipo de entretenimiento y todas estas variables que has comentado, y los videojuegos o aplicaciones que tienen más un carácter educativo, ¿verdad? Entonces, podríamos hablar de algunos de estos que podrían fomentar ciertas habilidades cognitivas, ¿no? Sí. Por ejemplo, descartando, ya que tal vez, por comentar primero los que se ha comprobado, ¿no? Se ha comprobado que producen un efecto negativo. Es un poco algo que se conocía, intuitivo, pero los contenidos agresivos, los contenidos violentos, relacionados con elementos bélicos, se ha podido comprobar que se produce una sobreestimulación de regiones relacionadas con el desarrollo de las emociones, como por ejemplo la amígdala, y sin embargo se observa una menor activación que en las situaciones basales de la región prefrontal, la que comentábamos está encargada de las funciones ejecutivas, como la toma de decisión, la regulación de las emociones, la planificación, pero en el otro extremo encontramos aquellos contenidos que se ha podido demostrar que son en algún sentido probablemente beneficiosos, que estimulan la activación de estas regiones prefrontales dedicadas a las funciones ejecutivas, como decíamos anteriormente, que hemos comentado algunas funciones, y estos contenidos suelen ser de tipo educativo, por ejemplo, en el que deben resolver problemas, o acertijos, laberintos, o incluso en ocasiones se ha podido comprobar que determinados contenidos, como videojuegos de conducción, no implican la sobreestimulación del sistema límbico de la amígdala, sino más bien una activación prefrontal. Claro, que aquí se estaría fomentando este tipo de funciones que comentabas, cognitivas, incluso a veces se habla de rapidez en toma de decisiones, o de reaccionar a determinados estímulos mediante reflejo, etc. Así es, sí, sí. De acuerdo. Pues bueno, creo que en principio hemos hecho un recorrido de manera general al término de neuroeducación, relacionándolo con las TIC, hemos tocado también ciertos beneficios, también ciertas inquietudes que puede haber sobre el tema. Como hemos visto, es un tema novedoso y que se está, como quien dice, comenzando a investigar y por tanto, hay muchos resultados que seguro van a ir viniendo en el futuro. Y creo que también una conclusión, ahora después pasaremos a las preguntas que han hecho algunos de los asistentes. Como conclusión, quizás podemos decir que el conocimiento sobre estos temas, sobre lo que ya se sabe de neuroeducación y en este caso relacionándolo con las TIC, puede servirles a los docentes como un recurso muy útil para potenciar el aprendizaje en determinados casos y también tener en mente cómo se encuentra el cerebro según qué edad y qué es lo más adecuado para evitar, por ejemplo, estos riesgos que pueden ser adictivos o incluso detectar algún caso de este tipo en el alumnado. Entonces, lo interesante de esto es ver que no es solo las herramientas, por un lado, esta tecnología educativa, sino que es la suma del conocimiento por parte del docente y de cómo organizar esta tecnología educativa, cómo organizar estas actividades para, en base a lo que se sabe de la neurociencia y la neuroeducación, poder potenciar ese aprendizaje. Entonces, esto sería una de las conclusiones a las que podríamos llegar. Si te parece, vamos a comenzar con las preguntas, algunas de las preguntas que nos habéis hecho. y, bueno, a ver qué es lo que nos da tiempo, ¿verdad? Habéis hecho muchas preguntas interesantes y vamos a comenzar con algunas de ellas. Bueno, pues, María Patricia nos comenta que, bueno, veremos que algunas preguntas que realizáis tienen que ver ya con la charla, pero, bueno, siempre viene bien realizar ciertas conclusiones, exacto, resumir, etc. Entonces, ella nos pregunta cómo las TIC pueden afectar al cerebro y al aprendizaje. Claro, tal vez no podamos decir que existe un efecto a nivel fisiológico muy diferente al que puedan tener otras herramientas educativas y demás, pero sobre el aprendizaje, como habíamos comentado anteriormente, sí que podemos destacar que, ya que estas herramientas fomentan el uso de estimulación multisensorial, producen una mayor activación de estas regiones en las que se produce la asociación entre estímulos de diferente naturaleza y, por lo tanto, parece ser que se producen asociaciones más potentes entre este tipo de estímulos de diferente naturaleza, ayudando a que el aprendizaje se produzca más rápidamente y la memoria también dure más tiempo. Claro, entonces podemos utilizar estas herramientas, estos beneficios, para poder realizar esa estimulación multisensorial que comentábamos antes. José Luis nos comenta ¿desde qué edad considera que el cerebro está lo suficientemente desarrollado como para comenzar a usar las TIC, sin que éstas creen un daño en su desarrollo del sistema nervioso? Sí, existen ya datos. Por ejemplo, recuerdo que la academia americana de pediatría aconseja que hasta los dos años aproximadamente los niños no hagan uso de pantallas táctiles en las cuales puedan cerca ya de los dos años empezar a interaccionar con ellas y aprender a usarlas. E incluso luego comentan que a partir de los dos años no recomiendan un uso de más de dos horas diarias. pero teniendo en cuenta que el cerebro entre el nacimiento y los cuatro años presentan altos niveles de plasticidad neuronal da la sensación que hasta no pasados incluso los cuatro años no deba hacerse un uso demasiado prolongado en el tiempo de este tipo de herramientas. Aquí de nuevo lo que comentábamos también el tiempo de exposición es crucial y los contenidos así como el tipo de niño porque podemos encontrar niños pequeños con una impulsividad mayor una capacidad de sufrir una adicción mucho más rápido que otros. es en este caso los adultos sus tutores profesores los que deben en todo caso estar encima del uso de este tipo de aplicaciones de este tipo de tecnologías la tecnología puede ser muy positiva pero mal usada ya vemos que puede producir determinados efectos adversos por otro lado se ha podido comprobar por parte de los estudios realizados por dos doctoras en psiquiatría en Francia que han acuñado un término llamado autismo virtual que es un tipo de autismo según ellas producido por el exceso de uso de pantallas táctiles en las edades comprendidas entre los 0 y los 4 años lo que también han comprobado es que cuando se retira a estos niños estos dispositivos del mismo modo hay que decir que estos niños se exponían como entre 4 y 6 horas diarias a estos dispositivos cuando se les retiraba los dispositivos lo cual es muy dramático para los niños porque reaccionan de una manera muy impetuosa llorando todo el día golpeándose incluso ellos mismos en cosas de unas semanas y llegado al mes revierte casi completamente por ejemplo el efecto de este supuesto autismo provocado por estas tecnologías hay que puntualizar que ni de lejos todos los tipos de autismo son debidos al uso de estas pantallas sino que un tipo particular parece ser producido por un exceso de uso de estas pantallas en estas edades y en determinados individuos no sería tanto un autismo como dijéramos genético sino que es provocado no necesariamente a nivel conductual entonces es muy interesante esto que comentas otra vez porque va en la línea de lo que estábamos hablando el conocimiento el transmitir esta neuroeducación incluso ya estaríamos hablando no solo a docentes sino también a familia para que pueda pues bueno conociendo este desarrollo del cerebro que comentabas y como en la infancia en edad tan temprana este cerebro es tan vulnerable claro pues conocer esto y regular ese uso siempre siguiendo pues las directrices en este caso de lo que nos marquen los profesionales que más pueden saber sobre el tema hay que tener en cuenta que los contenidos no necesariamente son los mismos dirigidos a la educación a través de estas tecnologías que aquellos que tal vez están usando los padres en sus casas para los niños que han sufrido este tipo de autismo pero siempre lo que tú dices hay que hacer un caso inicial a las recomendaciones que nos dan los expertos de acuerdo y nos comenta Zulma ¿cuáles son las herramientas tecnológicas más recomendadas para los estudiantes? realmente esto es una pregunta un poco general claro sí sí porque tal vez no podría dar un listado porque son tantas las herramientas realmente que se pueden utilizar dentro de de la didáctica pero sí que daría una serie de recomendaciones de qué características deberían tener estas herramientas entre otras por ejemplo como decíamos que permitan la integración de esta enseñanza a través del proceso multisensorial que integre ese dispositivo la capacidad de mostrar estímulos para un concepto tanto de tipo visual auditivo como kinestésico o digamos sensorial del tacto o que permitan interaccionar con el niño para que realice movimientos a la hora de aprender determinados conceptos por otro lado por ejemplo que y muy importante y es lo que siempre en educación se ha ido trasladando a aquellos que aprendemos de este mundo es que el niño debe ser un participante activo un actor principal en el proceso de enseñanza aprendizaje por lo tanto esta herramienta debe permitir al niño dirigirse a sí mismo durante el aprendizaje siempre guiado por el profesor está claro pero y es el que debe conocer mejor esas herramientas pero que permitan al niño estas herramientas hacer el mismo ese tipo de actividades que permiten el aprendizaje entonces esto iría en la línea que comenta quizás Sandra Margarita de sería interesante saber cómo podríamos motivar a nuestros alumnos y su curiosidad en el aula gracias a las TIC va en la línea de lo que acabas de comentar realmente un poco en esta motivación participación ¿verdad? Sí, sí quería tal vez terminar un poco comentando al decir esta apreciación sobre que sea un actor principal en el proceso de enseñanza aprendizaje y es que esto realmente motiva muchísimo al niño a la hora de aprender se ha podido comprobar que a partir de un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Barcelona ha podido comprobar a través de un enorme conjunto de cuestionarios que ha pasado a estudiantes y a profesores que el uso de la tecnología de la información y la comunicación dirigida a la educación permite participar al alumno muchísimo por otro lado da una autonomía especial al alumno a la hora de realizar este proceso de enseñanza de este aprendizaje especialmente por otro lado permite la comunicación en casi cualquier momento entre el profesor y el alumno es algo que deben de acordar está claro ambos en qué periodos del día se puede realizar pero permite al menos esta posibilidad tanto con el profesor los alumnos como entre ellos a través de foros debates etcétera que pueden realizar y una cosa muy importante es que permite la auto evaluación del alumno y también la evaluación por parte del profesor hacia él e incluso la auto evaluación del profesor hacia sí mismo en el día a día y todo además integrado en un mismo dispositivo y en un mismo sistema digamos por tanto bueno pues entiende que todas estas características fomenten esa motivación o activen de esa manera positiva el circuito de recompensa y motivación que has comentado antes bueno pues la verdad es que hay muchísimas preguntas muy interesantes lamentándolo mucho pues bueno nos hemos quedado ya sin tiempo pero bueno ha sido un placer estar con vosotros con todo este interés que mostráis hacia este campo también un placer haber estado con el doctor Samuel Hernández ha sido un placer para mí también y muchísimas gracias por la invitación y bueno pues muchísimas gracias a todos y un placer y os esperamos en la próxima Open Class aquí en la Universidad Internacional de La Rioja hasta pronto un placer